Hey hey bellezas, el día de hoy jugaremos fifth puzzle o rompecabezas de ladrón Un juego donde literalmente tenemos que intentar robar sin que nos descubran ¿Será que lo conseguiremos? Bien chicos, en teoría para poder pasarnos el juego tenemos que robar sin que se den cuenta Creo que era más rentable robarle el iphone que robar el maletín Pero bueno, voy a intentar robar el maletín, ojalá haya mucho dinero adentro Con cuidado, lo tengo, sin que se den cuenta, adiós No, aquí tenemos que robarle a una abuelita, no puede ser, no me gusta robarle a los abuelos Bueno, a nadie en realidad Tengo que pasar la mano por arriba sin que la abuela se den cuenta Bueno abuela, tenga cuidado, esto lo hago por mi familia, necesito llevar el pan a la casa Lo tengo, bien, tengo que robarle el supermercado a la señora Bien, está hablando con su mejor amiga, tengo que aprovechar este momento Vamos a bajar la mano por aquí, rápido, rápido, me lo llevo La señora se enojó con su amiga, pensó que ella le robó Tengo que robar el maletín del turista, pero ¿cómo le hago? Creo que puedo pasar la mano por aquí abajo, a ver Uy, sí, no, pero si hago así le puedo tomar Nooo Ya sabemos que no podemos pasar por aquí porque le tocamos el piecito Así que yo creo que es por arriba ¿Qué onda mi mano? Es super larga, por eso robo tanto Toma el maletín, bien, lo tengo, sí Me voy con el dinero, let's go Tengo que robarle a mi compañero Bueno, vamos a intentar robarle por acá Si pasó la mano por aquí, no ¿Cómo le hago para no tocarle su cuerpo? Quizás así, bien, me lo llevo Y se lo llevaron preso a él, qué mala suerte Ahora tenemos que ir por la perla Pero tengo que tener cuidado con ese cangrejito porque se mueve Bien, vamos a pasarle la mano por acá, por el salvavidas Por la pelota y lo tengo Nooo, aquí están unos enamorados Les voy a robar el anillo Voy a dañar esta relación Vamos a pasarle la mano por aquí con cuidado No puedo tocar su cuerpo porque si no es fardo Así que venga por acá anillo Me lo llevo Ya no habrá boda por mi culpa Vamos a robarle el tesoro a un pirata, en serio Creo que puedo pasarle la mano por la brújula Es que si no, no puedo tocar el explosivo Si toco el explosivo es fardo Así que vamos a pasarle la mano por aquí Y lo tengo, bien Sí, let's go, bastante fácil ¿Me tengo que robar la carne? Nooo, me pega un puñetazo, en serio Vamos a pasarle la mano por aquí, por la pelota Y ahora lo tengo, bien Let's go Wow, miren eso, tenemos una sierra Tengo que tener cuidado de que no me corten la mano por andar robando Vamos a pasarle la mano por aquí Creo que voy a esperar que se vaya la sierra Lentamente, lo tengo, bien, lo tengo Sí, let's go Un tablero eléctrico Creo que esto se está poniendo cada vez más complicado Bueno, vamos a pasarle la mano por acá Me tengo que robar el pescado Porque si toco esto es fardo, ¿ok? Para que el pescado lo tengo Ese Tenemos aquí una trampa con láseres Creo que puedo pasar la mano por aquí Bien, no me hace nada Y me llevo el diamante Let's go Aquí tengo que robarme la torta Pero, ¿cómo le hago? Creo que puedo pasar la mano por aquí Pero tengo que esperar que se vaya esa trampa Uy, uy, uy Rápido, rápido, rápido Dame la torta, amigo Vamos, rápido Me estoy muriendo de frío Necesito un abrigo Creo que tengo que... Nooo, me congelo Voy a pasar debajo de la... No No puedo pasar debajo de la trampa Me va a descubrir Entonces puedo pasar arriba del palo A ver, podemos intentarlo Lo tengo ¡Bien! ¡Sí! ¡La abré! ¡No! ¡Pobre amigo! Tengo que dejar esas malas costumbres de robar, chicos Pero lo hago próximamente Aquí tengo que robarme la corona Pero tengo que esperar que haya humo Vamos, rápido ¡Bien! Ahora soy el rey del robo ¿Un zombie? ¿Es en serio? ¿Cómo hago para evadir el zombie? No me lo puedo robar Creo que tengo que abrirle la puerta Pero tengo que pasar la mano con cuidado Para que no me descubra Vamos, trampa por aquí, por aquí Le abro ¡Váyase! ¡Váyase lejos! ¡No quiero que me ataque! ¡No! ¡Perro! Tengo que robar Pero el perro me puede morder Tengo que tener mucho cuidado Creo que voy a pasar la mano por arriba Vamos por aquí Pasamos la mano por el florero, perrito No me hagas nada, perrito Vamos, rápido, rápido, rápido ¡La tomo! ¡Me voy! ¡Wow! ¿Cómo hago para llegar a esa torta? Está súper lejos Y hay muchas trampas ¿Puedo pasar por el ventilador? No puedo pasar por esta zona Porque si no me atrapan Entonces el camino debe ser por aquí Quizás en este tornillo Bien, lo tengo Y ahora de pronto por el florero ¡Y bajo! ¡Lo tengo, sí! ¿Volvemos al pirata? ¿Vamos a volver a robar el tesoro? ¡Wow! Cuidado con esa piraña ¿Qué puedo hacer? Creo que puedo irme por el cometa Porque si voy por debajo me atrapa Cuidado con la bandera Cuidado con la bandera ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Perfecta! ¡Sí! Bastante fácil Le hemos robado dos veces al pirata Debo odiarme mucho ¡No! Me atraparon en la cárcel por andar robando ¿Qué puedo hacer? Tengo que ir por la llave ¿Pero cómo llego? Si hay un perro acá Hola perrito ¿Cómo estás? No me hagas nada Por aquí no es el camino Por lo que veo Así que vamos a ir por arriba Tengo que tener cuidado Que no me agarre el policía Aprovechar que está distraído Con el teléfono ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Sí! Le logré quitar la llave Sin que se diera cuenta ¡Perfecta! Ahora voy por el celular Pero tengo que tener cuidado Porque hay autos Por aquí circulando Vamos ¡Dame eso! Aquí está una chica sola Con un maletín ¿Puedo robarle? ¡Uy! Me siento súper malvada Haciendo esto Tengo que tener cuidado Porque hay un tablero eléctrico Yo creo que la salida Es por aquí abajo Luego por la papelera Y matanga Dijo la changa Me voy La chica me está siguiendo Con un palo ¡No! Tenemos que liberar al perrito Hay que tener cuidado Porque se lo quieren llevar A la perrera Vamos por la pelota Rápido, rápido, rápido ¿Le abro? ¡Bien! ¡Escapa perro! ¡Sé feliz! No debes que te atrapes Esta era la pareja Que le robamos el anillo Ahora creo que le vamos A robar las flores Tengo que pasar por arriba Así que vamos a ir Por las peras ¿Y ahora cómo hago? Vamos a intentarlo Vamos rápido ¡Dame esa flor! ¡Uy! ¡Lo tengo! Acabamos de dañar La relación por segunda vez Yo creo que estos Van a terminar divorciados Por mi culpa Ahora vamos a intentar Robarnos un iPhone Tenemos que ir con mucho cuidado Paso por aquí Paso por acá Y... ¡Dame eso, amigo! El pobre amigo Ni se lo vio venir ¿Qué es eso que tiene en la mano? No sé ni siquiera Qué es lo que voy a robar Ya solo robo por deporte Es que le roba a todo el mundo Creo que tengo que pasar Cuando haya neblinas ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dame eso, amiga! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡No! Me estoy siguiendo al árbol Me descubrieron Me voy a robar aún El estofado, chicos Pero no tengo que dejar Que me vean Tengo que pensar Cómo robarlo Porque si paso por aquí Me va a pegar esa estructura Así que tengo que ir Por este lado, supongo Vamos a pasar la mano por aquí Vamos a tomar esto Y... ¡Adiós! ¡Miren eso, chicos! Se la están llevando los aliens Tengo que ayudarla ¿Pero cómo hago? Hay dos tableros eléctricos Que no puedo tocar De pronto puedo ir a la luna Mi mano puede llegar a la luna A ver, vamos a intentar Pasar la mano por aquí Y... ¡Llevársela! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Rescatamos a la chica! Bien, la chica Parece que se enamoró de mí ¿Cómo voy a llegar a ese regalo? O sea, hay dos perros cuidándolo Voy a intentar ir por arriba, supongo Porque si voy por aquí ¡No! ¡No me hagas nada, perrito! Vamos a tomar esta bota de Navidad Creo que si paso la mano por la estrella Puedo llegar Vamos a intentarlo ¡Ay, lo tengo! ¡Bien! ¿Por qué los perros tienen dos cabezas? ¡No! De nuevo, zombies Tengo que salvar a mi waifu Tengo que pasarla por esta estructura Que no me toquen los zombies ¡Bien! ¡Let's go! ¡La tenemos! Parece que la chica está enamorada de mí Por tanto, salvarla ¡Wow! Hay dos láseres ¿Es en serio? ¿Cómo hago? Creo que solo puedo tocar el amarillo Así que vamos a pasar la mano por aquí Con mucho cuidado Porque tenemos que robarnos este cuadro ¿Bien? ¿Lo tengo? ¡Sí! ¡Let's go! Ahora soy el policía Que atrapa al delincuente ¿Es en serio? Bueno, vamos a tener cuidado con los autos Vamos rápido Ahí se fueron dos ¡Detengo! Está detenido Por tanto, robar Eso le pasa por robar, amigo La justicia hace efecto Tenemos que defender a un niño Que un brobucón Le está pegando con un palo ¿En serio? Bueno, vamos a hacer los protectores Pero hay que tener cuidado Porque hay muchas pirañas Vamos a pasar la mano por aquí ¡No! ¡Le toqué la pata sin querer! Tengo que tener más cuidado la próxima Creo que tengo que ir con cuidado por acá De las pirañas ¡Uy! Mi mano, mi mano Y luego por el centro Para tomar el palo ¡Toma el palo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo salvamos! Hacemos justicia una vez, amigo No todo es robar en la vida Tengo que ir por el ajo Para que no me atrape Drácula ¿Cómo le hago? Si no puedo tocar el tambien eléctrico Creo que voy a ir por debajo ¡Uy! ¡No! No, no, cuidado Creo que por aquí no es Creo que es por arriba, chicos ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Vamos por aquí Ahora Doy una vuelta en la cafetera Y... Tomo el ajo ¡Bien! ¡Let's go! ¡Uy! Esta estaba súper complicada Pero lo logramos Hemos infartado al pobre Drácula Aquí me tengo que robar la hoja de examen ¿Pero cómo le hago? Hay ventiladores al centro Si voy por arriba no llego Me va a golpear el ventilador Tendría que ir entonces por debajo Vamos a ir con mucho cuidado por acá Bien, paso una silla Paso la otra Y la tengo ¡Bien! Me voy acopiando el examen Oye, una vez me hicieron eso en la vida real Me robaron el examen Una historia de Latinoamérica ¡Uh! Tenemos muchos perros acá ¿Cómo voy a pasar esto? Es un laberinto Bueno, voy a intentarlo Tengo que robarme la llave del auto Creo que puedo ir en zig-zag Pero tengo que tener cuidado con los perros A ver, amigo No le voy a tocar la cola No le voy a tocar la cola Dame la llave ¡Dame la llave! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Perfecto! Ahora sí me voy a poder escapar del auto Hay muchos explosivos acá Está súper complicado llegar al oro Pero creo que tengo un camino previsto Tenemos que pasar por las cajas, amigos No pasa nada Este juego es fácil ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Yay! Me he robado el oro por tercera vez Ya a este paso debo ser multimillonario ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? ¿A mi chica le gusta otro chico solo por su cabello? Tengo que impedir esto Tengo que robarle su cabello ¿Cómo hago? Creo que tengo que ir por arriba Porque si voy por abajo Me van a descubrir que tengo la mano larga Vamos a pasar aquí la mano por mucho cuidado Ahí nadie lo ha visto ¡Y perfecto! Le he robado su cabello Que todo el mundo se da cuenta Que en realidad es pelón Aquí voy a hacer una travesura Le voy a robar la ropa a la persona que está en la piscina Vamos a mover la mano por aquí Porque tenemos un perro, ¿no? Creo que tengo que pasar la mano por la planta A ver, perrito No te des cuenta ¡Lo tengo! ¡Sí! Lo dejamos en calzoncillos Bueno, en traje de baño Ya no va a poder salir de ahí el palito Ahora, ¿cómo le he entrado esa ropa si es un palo? Tengo que volver a escapar de la cárcel Pero ahora miren eso Han puesto demasiadas trampas Porque me he escapado mucho Tengo que pasar la mano cuando se vaya la trampa Rápido, rápido Vete, 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 vete Ahí lo tengo ¡Vamos! ¡No! Acabo de ver una solución, chicos La solución es la silla que está aquí debajo Ponemos la mano por acá La paso debajo de la silla Y luego subo ¡Bien! Me volví a escapar una vez más Ya no pueden conmigo Y mis malas mañas ¡No! Ahora pusieron carteles de mí por toda la calle De que soy un ladrón ¿Es en serio? Aparte, tomaron mi peor perfil ¿Cómo hago para robar esto? La gente me va a descubrir Tengo que quitar todo esto de la calle Vamos a tomar todo esto Nadie tiene que darse cuenta De la verdadera persona que soy Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!